¿Cómo están? Muy buenos días, el momento de revisar las noticias del mundo. Comenzamos en Colombia, donde la violencia y las protestas no cesan. Lamentablemente, el mayor foco de tensión se concentra en Cali. Y a pesar que había anunciado que no viajaría durante la noche, el presidente Iván Duque hizo una visita relámpago a esa ciudad que en las últimas horas ha registrado los peores enfrentamientos en los que se han visto a civiles armados. El mandatario estuvo en la capital del Valle, monitoreando el estado de seguridad de Cali, sitiada por problemas derivados del paro nacional desde hace más de una semana. Presencialmente verificó los avances del diálogo social y escuchó los resultados del Consejo de Seguridad liderado por los ministros de Defensa e Interior. Entre otras medidas, Duque ha ordenado el desbloqueo de las vías de acceso a Cali. Es que la tensión en las calles es altísima. Hay una serie de videos que dan cuenta de civiles armados amenazando y disparando contra la Guardia Indígena. Sobre los ataques, la policía de Cali se defendió diciendo que fueron los indígenas quienes atacaron varios vehículos y aseguraron que hubo presencia del Escuadrón Móvil Antidistudios para controlar esta situación. Mientras tanto, dos ONG han elevado 47 las cifras de víctimas fatales en estos 11 días de manifestaciones. En tanto, el reporte oficial señala 26 fallecidos y 548 desaparecidos. Y también hay fuertes enfrentamientos que se han producido ahí en la explanada de las mezquitas entre los palestinos y fuerzas israelíes que custodian toda esa zona. Según la media luna roja, más de 200 personas han resultado heridas en estos incidentes ocurridos en Jerusalén y que se vienen arrastrando durante todo el fin de semana. Se trata de una jornada especialmente conflictiva por la conmemoración del Día de Jerusalén, Ciudad Santa, la capital de todas las naciones. Y además coincide con el mes sagrado musulmán de Ramadán. Todo comenzó por el posible desalojo de familias palestinas de sus viviendas en favor de colonos judíos. La explanada de las mezquitas, para que usted se haga una idea, se encuentra en la ciudad vieja o amurallada, dentro de Jerusalén, donde están los lugares santos, los más sagrados de las tres religiones monoteístas. Ahí vemos la mezquita, el domo de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, donde está, verdad, en la zona sagrada de los musulmanes. También está la zona sagrada para los judíos, ahí en el templo o en el muro de los lamentos, claro, el antiguo templo de Salomón. Ahí se conserva una de estas murallas. Y también, para los cristianos, la iglesia de Santo Sepulcro. Dramáticas imágenes nos llegan desde este exclusivo sector de Malibú en California. Fíjese muy bien. Oh, ya se vio, ya se vio la imagen. En forma repentina colapsó este balcón de una casa que estaba repleta de gente que participaba en una fiesta de cumpleaños con esta hermosa vista frente al mar. Tal como lo grabó una de las cámaras de seguridad, eran más de 15 las personas que estaban en este balcón cuando de un minuto a otro la estructura cedió. Prácticamente todos cayeron unos 5 metros de altura. Solo una persona logró mantenerse en este departamento. Como estaban frente al mar, todos cayeron sobre las rocas, además de estas hermosas playas. De inmediato se llamó la policía y los organismos de emergencia, quienes trasladaron a todos los afectados al hospital. No se explican cómo nadie murió. Según el último informe, nueve personas resultaron heridas. Los testigos indicaron que sintieron un ruido, primero, muy fuerte, antes que este balcón cayera. Se ha iniciado una investigación con inspectores de construcción y seguridad que van a evaluar lo sucedido para determinar si hay algún daño estructural o no en esta casa. Justo está ese registro. Qué increíble, sobre todo porque si nosotros vemos la imagen aérea, se puede ver que esto no contaba ni siquiera con pilares. Y lo mismo ocurre con las otras estructuras, que probablemente se hizo con una arquitectura muy similar. Porque claro, en principio se puede apreciar esto que quizás uno puede pensar que es un techo y quizás estaban ocupando este techo como si fuera una terraza. Pero la verdad es que también al estar muy cerca del mar, es muy probable que la madera humedecida hizo que esto se diera. Puede ser. Porque las otras están como en el aire. Por eso como que faltan las vigas. Y probablemente ahí es muy difícil poner vigas, si ponen vigas de fierro, porque están prácticamente en el agua. Yo me imagino que en algún minuto también sube la marea. Y habitualmente, o habitualmente, esos balcones que salen, esas terrazas que salen, que no tienen pilares, están sostenidas mediante losa. Claro. Básicamente es como la continuación de la loza. Ahí no había loza. La loza no era loza. Nada. Uno, al ver esta imagen, piensa que es un edificio apartamento. No sé si les pasa eso. Pero bueno, es una casa como dice usted, con la misma arquitectura que las rodea, pero está sobre este roquerío, sobre esta playa. Y por eso también llamó la atención, primero, es parte de la investigación, por qué se dio esta estructura y cae, sino también cómo lograron todos sobrevivir porque cayeron sobre estas rocas gigantes, que si ustedes pueden verlo junto a este oleaje, y finalmente resultaron todos heridos, no con heridas de gravedad, lo cual también llamó muchísimo la atención. Sí, ahora han sido unos tres, cuatro metros, unos tres metros. Por lo menos hablan de cinco. Hablan de al menos cinco metros. No, si es alto, es casi como si fueran palapitos. No es una casa, como tú dijeras, de un piso, dos pisos, tres. No, no, es en altura a pesar que es una casa, digamos. Vamos con esta serie de registros que se captaron luego de la desintegración, ¿verdad?, del cohete chino que estaba fuera de control y que estábamos todos literalmente mirándose al cielo porque se apuntaba incluso a Chile como un lugar donde podría haber caído. Pero tenemos un registro de varias imágenes donde finalmente, ahí se ve, se parece mucho a las imágenes cuando hay desintegración o el ingreso de meteoritos, caída de meteoritos a nuestro planeta. Bueno, finalmente este cohete chino, que es tremendamente grande, cayó en el Océano Índico. Reingresó a la atmósfera y se desintegró al norte de las Islas Maldivas. Pese a que no hubo daño, la NASA acusó a China de actuar irresponsablemente tras esta caída descontrolada de este cohete y exigió al gobierno de Xi Jinping transparencia en todas sus operaciones. Hay una tremenda rivalidad ahora en el espacio. Están los chinos muy activos en este tema, como también los rusos. ¿Por qué los chinos? Porque ellos están elaborando a través de estos viajes, van a hacer 10 misiones que van a subir este tipo de cohetes para formar su propia estación espacial. Solo existe hasta ahora la Estación Espacial Internacional, donde suben astronautas están los chinos, los rusos, los de la NASA, los norteamericanos, pero ellos quieren crear su propia estación espacial. Entonces sube este cohete enorme a instalar el primer módulo. Son 10 viajes, algunos de ellos incluso, con presencia de astronautas para poder elaborarlo. Y ahora vemos esta serie de registros. Nos salvamos. Bueno, yo anduve al fin de semana con un casco, porque se supone que iba a caer acá en... ¿Andabas con un paraguas? Andabas con un paraguas, claro. Pero más allá de eso... Había una responsabilidad detrás, ¿cierto? Cayó en el Océano Índico de pura suerte, porque la verdad es que no tenían control sobre dónde iba a caer, se habló incluso de Chile. Ese es el problema. Y evidente, ¿no? La seguridad en este tipo de procedimientos tiene que ser en extremos. Fíjate que hay un documental en Netflix, que yo se los voy a recomendar, que habla del Challenger y el último viaje. Y cómo la NASA, para hacer estas cosas, este show que era lanzar los transportadores, bueno, tenían una finalidad, y estaría mandando satélites, qué sé yo, pero acordémonos que incluso se subió a una profesora como parte de subir gente que no es astronauta para seguir promocionando, porque después del primer lanzamiento del Discovery, y le reiteraba el lanzamiento, como que hubo cierto desinterés, ya no era por primera plana, digamos, como los trabajadores, sino que empezaron a salir los cuadritos abajo en el diario. Claro, ya no era novedad. Exacto. Para aumentar la novedad hicieron este viaje y pusieron a prueba la seguridad. Le expresaron la seguridad en el Challenger, eso es lo que dice el documental. Mirá. Hubo reactivaciones al respecto. Entonces, este tipo de procedimientos tienen que ser extraordinariamente rigurosos, porque puede ser muy peligrosos, porque se cayó en el continente. Y además, lo que llama la atención es que la propia NASA critique o cuestione a otros países con sus proyectos espaciales, porque eso no es habitual. Y además, lo que cuestionan es que probablemente China no está cumpliendo con las normas que rigen el tema de hacerse cargo de esta chatarra o basura espacial. Porque, claro, se encargaron de lanzar este cohete, que era enorme, uno de los más grandes, Mariana, con 20 toneladas, 30 metros de largo, pero además se desentendieron completamente del regreso de este cohete. Y probablemente, en eso tengan que trabajar, porque uno se tiene que hacer cargo de la IAE de vuelta. Por eso llamaba mucho la atención que no solo se decía que era la NASA muy pendiente de este cohete descontrolado, sino el Pentágono. para que ustedes vean el nivel de preocupación y hay una mirada detrás, ¿verdad?, de este poderío de lo que se está construyendo. Así que los chinos quieren crear su propia estación espacial que estaría lista a fines del 2022. Bueno, Elon Musk siempre sorprende también con temas del espacio, porque es uno de los hombres más ricos del planeta, fundador de SpaceX, dueño de Tesla. Fue el popular programa, aquí lo estamos viendo en Saturday Night Live, y la verdad es que reveló algo que nadie sabía y dijo, quizás soy el primero que lo tengo y primero también que lo digo. Tiene Asperger y lo hizo durante este monólogo donde se rió de sí mismo, como por ejemplo, de su estilo monótono para hablar, que no haría mucho contacto visual con los actores que estaban participando habitualmente en este Late Show. Con 49 años de edad, el magnate fue la anfitrión y participó en casi todos los sketches, incluso interpretó un personaje del universo Mario, le llamó Wario, bueno, también bromeó sobre su cuenta de Twitter que tiene más de 50 millones de seguidores, de su afición a los tweets provocativos y a la vez que se fumó marihuana en un podcast. Bueno, se jactó de reinventar los autos eléctricos, de que va a enviar hombres a Marte en un cohete. Bueno, el síndrome de Asperger es una condición en el espectro del autismo que se asocia con dificultades en la interacción social. Es una afección del neurodesarrollo que fue descrita por primera vez en 1944. Influye en la forma en la que las personas dan sentido al mundo, cómo procesan ellos la información, se relacionan con los otros, pero eso no quita de ser muy destacados, tremendamente destacados como es el caso de Elon Musk. Vamos inmediatamente a Londres porque ahí hubo una visita bastante particular. Miren, una ballena, esto sí que no es usual. En el río Támesis provocó inmediatamente que llegaran esfuerzos de rescate, que estuvieron durante todo el día incluso hasta la noche ver qué hacer con esta pequeña ballena minque que fue dejada, ¿verdad? Llegó desde el mar hasta que empezó a ingresar por el río Támesis. Más tarde, los rescatistas de la Royal National Lifeboat han llegado a este lugar para poder intentar rescatar a este animal. Una pequeña multitud de personas, obviamente, como también la atención de los propios medios de comunicación, llegó a ver cómo estaba trabajando este equipo porque era tremendamente difícil sacar la ballena de esta esclusa y que no sufriera ningún problema. Bueno, tuvieron más de cuatro horas hasta que lograron trasladarlo con éxito a un lugar más seguro. Esta ballena minque es una especie que se encuentra comúnmente en el océano Atlántico Norte y va a ser ahora evaluada por los veterinarios y asegurarse que esté lo suficientemente saludable para poder ser liberada nuevamente mar abierto. Mira la visita porque sabemos que Londres es una de las ciudades más turísticas del mundo. Pero esta fue una muy particular. Hay que hacer turismo con cuidado. Impresionante. Bueno, parte del informe que le tenemos hasta ahora. Muy buenos días, que estén bien. Gracias, Mariane. Gracias. Gracias. Gracias.